La pelucita por aquí y el lobo por aquí les viene a contar la importancia de la lectura. ¿Por qué es importante la lectura, la pelucita? La lectura es un acto esencial para los humanos. Con ella conocemos quiénes somos y de dónde venimos. Nuestro mundo muy variado desde el imaginario hasta lo real. La lectura estimula la imaginación, desarrolla la creatividad y sobre todo nos hace felices. Además de entretenernos conocemos mejor el mundo en el que vivimos. Nos ayuda a ser personas más sensibles y empáticas con nuestro entorno. La lectura enriquece nuestra manera de pensar, nos transporta un mundo imaginario donde nosotros podemos ser los protagonistas. La lectura es una aventura inagabable. Así que amigos y amigas, los invitamos a sumergirse en la lectura y a abrir un mundo de sueños y aventuras. Ahora sus queridos profesores les recomendarán algunos libros. Hola niños y niñas, soy la tía Carola del Kinder A. Los quiero invitar para el día viernes para que celebremos el día del libro. Como al igual que ustedes, tengo algunos libros favoritos, unos cuentos. Por ejemplo, Blanca Nieves y los Siete Eslanitos. También me gusta la historia de Bambi, que es hermosa. Y por supuesto, un cuento que desde chiquitita me lo leían mi mamá, Pedrito y el Lobo. Acá tenemos igual muchos libros y muchas historias que ustedes pueden encontrar en diferentes libros. El día viernes, recuerden que tenemos una actividad muy especial. Bueno, ustedes se caracterizarán de un personaje de sus cuentos favoritos. Y recuerden, un lector tiene mil historias que contar. Una persona que no lee tiene solo una historia. Nos vemos el viernes. ¡Chao! Hola amigos y amigas, el día de hoy quiero presentarles este libro. Es el favorito de mi hijo Juan Pablo y lo leemos casi todas las noches juntos. Se llama El Mejor Asustador y está basado en la película de Monster University. Donde Mike, el protagonista, desea convertirse en el monstruo que genere más terror y miedo a los niños. Lo hace con ayuda de sus amigos, formando una fraternidad y enfrentándose a otro equipo en los Juegos del Sur. Es muy divertido y creo que la mejor forma de irse a descansar y dormir en la noche es leyendo o escuchando una gran historia. Así que esa es la invitación que les dejo. A leer el cuento que más les guste y tener dulces sueños. Hola niños y niñas, yo soy la tía Ariana que trabaja con los pequeños del colegio. Les quiero comentar que nuestro curso tiene una actividad muy divertida. Los niños van a elegir un cuento favorito y se van a disfrazar del personaje que más les gustó de su cuento. Y es el día de la clase, van a presentarse y van a decirles que están disfrazados. Es por eso que yo igual los quiero invitar a ustedes para que elijan un lugar de su casa y un libro favorito, ya, para que lo puedan leer. Porque ustedes saben para qué sirve leer, sirve para potenciar la imaginación y divertirse, ¿cierto? Y favorecer su concentración. Así que los invito a buscar un librito y a leer. Que estén muy bien, cuídense, chao. Hola, nos juntamos para contarles que se va a celebrar el Día Internacional del Libro y la importancia de leer, ¿ya? Yo les traje acá los cuentos clásicos que ayudan mucho a la imaginación, a la creatividad. Estos han pasado de generaciones en generaciones, como la bella durmiente, también tengo Blanca Nieves, ¿cierto? Soldadito de plomo que perdió su pierna en una guerra, el traje nuevo del emperador. También tengo el flautista de Hamelin, con una flauta terminó con una placa de ratones. Entonces, amigos, cuando yo estudiaba y era chiquitita, recuerdo que mi cuento favorito me lo contó mi maestra. Y cuando estudiaba educación parvularia, encontré, esta es la feria del libro y se lo compré a mi hija. Claro, tiene 25 años, cuando ella aprendió a leer y se llama el por favor. Y se trata de dos niños, hermanos, que a uno no le gustaba usar las palabras mágicas. Por favor, gracias. Pero un día su palabra, por favor, se fue de su boca y él la quería usar y no le salía. Y le costó mucho recuperar. Ese es mi cuento favorito. Y siempre se lo cuento a mis alumnos. Recuerden leer, leerle a los niños pequeños, porque esa es una semillita que después a ellos les va a gustar leer. Y también enriquecerse con la lectura, arregla las faltas de ortografía, aprende palabras nuevas, se pone creativo. Le abre un mundo fantástico. Y que eso no lo dan las pantallas, lo dan los libros. Que estén bien todos. Buenas tardes, niños y niñas. Yo soy la tía Marisa, educadora del Prekínder A. Y los quiero invitar a compartir este viernes el día del libro. Amigo, ¿les cuento? Yo tengo mis libros preferidos. ¿Y ustedes? ¿Cuáles son los cuentos preferidos míos? Bueno, a mí me encantan los cuentos tradicionales. Y dentro de esos cuentos tradicionales, los que más me gustan son los tres cerditos, el gato con botas, la ratita presumida, el patito feo, las siete cabritas y el lobo. Amigo, me encantan todos esos cuentos. ¿Y a ustedes les gustan? Bueno, ojalá que tengamos la oportunidad de compartirlo. Este viernes los esperamos para celebrar juntos el día del libro. Un besito y un abrazo abrigadito para ustedes. Hola, amigos y amigas del Colegio Los Ángeles. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy, amigos, es 23 de abril. Un día muy importante porque es el Día Internacional del Libro. En este día estamos elevando, ¿cierto? Al libro, la importancia que tiene para todos nosotros los seres humanos la lectura. ¿Ya? Entonces, yo quiero recomendarles unos libros escritos por el autor Arnold Lovell. Él es estadounidense. Él escribió cuatro libros y se trata de la amistad de dos sapitos. ¿Ya? Aquí están los libros para que ustedes los vean. Tenemos aquí Sapo y Sepo inseparables. Y tenemos Sapo y Sepo son amigos de Arnold Lovell. Los invito, amigos, a que los vean, a que los busquen, ¿cierto? Son muy entretenidos. Hablan de la amistad, sobre todo, de la amistad entre estos dos sapitos, ¿ya? Y las aventuras que ellos tienen. Así que los invito, amigos. Espero que estén muy bien. Un saludo muy grande para todos ustedes y para todas sus familias también. Chao, chao. Que estén muy bien. Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy les vengo a recomendar la lectura de dos excelentes libros. Para los más pequeños, el libro La bolita de arriba y la bolita de abajo, de Tommy de Paula. Este libro nos ayuda a abordar con los más pequeños la pérdida de un ser querido. Y para los jóvenes de octavo, les recomiendo el libro Eligir vivir, de Daniela García, donde su propia autora nos relata su experiencia tras sufrir un grave accidente y cómo ella logró salir adelante. Se los recomiendo. Queridos alumnos y alumnas del Colegio Los Ángeles, ¿sabían ustedes que leer es una de las mejores habilidades que podemos adquirir? Al leer, estamos obteniendo muchos beneficios. Por ejemplo, nos permite aumentar nuestra concentración, nuestra atención, permite ampliar nuestro vocabulario, utilizar nuestra imaginación y también aumenta nuestra curiosidad. Es por esto que la lectura es muy importante y nos acompaña durante todas nuestras vidas, ya que permite que podamos adquirir conocimiento para poder comprender el mundo en el cual vivimos. Este viernes, el 23 de abril, se celebra el Día del Libro. Quiero invitarte a que tú, en tu casa, puedas escoger un libro, un libro que sea de tu interés, que llame tu atención y puedas comenzar a adquirir y a desarrollar esta habilidad. Y también puedes recibir todos los beneficios que obtenemos al leer. Mi papá nos decía que todos los libros eran un tesoro y que su llave era saber leer. Eso me motivó a aprender y amar la lectura. He leído muchos libros de mi vida, pero mi libro favorito es el más distribuido y vendido en la historia. Con miles de millones de copias, se ha traducido a 553 idiomas y en muchos dialectos y lenguas de pueblos originarios. Es un compilado de libros que se divide en capítulos y a su vez en versículos. Fue escrito por 40 personas diferentes en un periodo de mil años y tiene un solo autor. También se le conoce como escrituras, como palabra de Dios y revelaciones. Es un libro para oír, para leer, para estudiar, memorizar, meditar y lo más importante, a aplicar o practicar. Seguramente en tu casa hay uno. Y hay una versión para niños que es ilustrada. Acá podrás encontrar historias como la de Dani y Eva, la de Abraham, Moisés, José y también la vida de Jesús. Si no la tienes, puedes descargarla en tus dispositivos en la app de YouVirgin. Así podrás encontrar planes de lectura para ti y tu familia y compartirla con todo el mundo. Conozco personas que aprendieron a leer en este libro y a otros que a través de su lectura aprendimos a vivir. Por eso yo te lo recomiendo, porque es un libro hermoso, apasionante y transformador. Este es mi libro favorito, la Biblia. Con amor eterno te he amado, Dios. Ya saben amigo, que dentro de la biblia podemos encontrar un mundo lleno de... Sueños, aventuras y también crecimiento personal. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.